Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video de Brawl Stars Estamos de regreso en la casa y de regreso con los videos de Brawl Stars Por lo tanto, poco a poco lo vamos a ir subiendo casi todos los días Y sobre todo el video de hoy, tenía muchas ganas de subirlo desde hace tiempo No lo hacía porque no se lo quería esperar o lo quería guardar como que para arrancar aquí ya el 2019 dentro de mi casa Vámonos al huevo de una vez y aparte de algunas cosas interesantes Vamos a hacer una apertura de casa seguramente mañana o a más tarde del sábado También por allí voy a estar buscando, vean que por fin puedo subir, incluso vamos a subirlo de una vez Ya puedo subir a Shelly a nivel 9 y posiblemente voy a estar buscando la Start Point en las cajas Así que posiblemente mañana o el sábado en la apertura podamos tener nuestro segundo Brawl en el nivel 10, nivel máximo Y también estoy llegando a las 5000 copas, subiendo poco a poco Ya lo que vamos a estar haciendo, como seguramente dice el título de este video Desde hace mucho tiempo, saben que yo vengo jugando desde que salió solamente para Apple o para iOS de hace dos años atrás Luego empecé la cuenta en Android, que es esta cuenta que estoy jugando ahorita Y desde hace mucho tiempo estoy reuniendo allí poco a poco las gemas para comprarme esta skin de Crown Que me salió, por supuesto este Brawler en la apertura que tuvimos con Ari, legendaria Que realmente me dio mucha emoción Vamos entonces a comprarlo, se van a ir prácticamente todas mis gemas Para mí particularmente, incluso con todas las nuevas skins de Navidad La de Brook que tuvimos hace pocos días Esta sigue siendo la mejor de todas Es un jodido Phoenix Crown se transforma en un jodido Phoenix Y me parece que es muy pero muy buena Y sobre todo porque los Brawlers cuando cambian de skin por lo general Sus movimientos son iguales Pero en el caso de Crown tiene un movimiento y unos gestos diferentes cuando tiene el skin del Phoenix Que es también la única dentro del juego que vale 300 gemas, bastante costosa Y bueno ahora por supuesto vamos a jugar una partida Estoy jugándola en aleatorio, simplemente con personas desconocidas Subí a Crown a nivel 4, lo puedo subir a nivel 4 No tengo tu vida muy alto, pero tampoco tengo muy alto de copas Entonces creo que deberíamos estar bien Y este equipo va a estar un poquito complicado Sobre todo por el rebote de Jessie Y el viejo spammeando desde atrás Tengo que tener mucho cuidado porque me revienta Todavía tengo muy poca vida No he pensado mal, estamos controlando más o menos el centro Me falta mucho que aprender de este personaje Este tipo de personajes que son muy buenos Son muy fuertes Pero hay que aprender a controlarlos, a jugarlos Se me capó la Jessie Pero por lo menos el otro equipo está un poquito lelo Como dice mi país Uy, se me reventaron allí en un combazo El tema es que yo no me puedo lanzar así en el centro Agarrar las gemas porque termino muerto Sin más Déjame decir poco Agarrar las gemas Sí What up Bueno, esa muerte no me la esperaba Por cierto, dentro de un poco voy a estar subiendo muchos directos De Brawl Stars Por el que voy a subir rápidamente a unas 7000 copas o algo así A ver, esta no la llevamos Todo tiene cuidado de que no me vaya a matar otra vez el viejo como ahorita Por favor, Rido, concéntrate Que la tenemos que ganar Ese ya se murió Perfecto Ok, no estuvo No estuvo tampoco demasiado impresionante el trunfo Pero tampoco estuvo mal Ok, normal Vamos a decir Estamos acostumbrando una vez más a lo A este Brawler que lo jugué Creo que fueron como unas 8 o 10 partidas Fue algo no demasiado espectacular Mira, el equipo está diciendo que quiere jugar de nuevo Así que vamos a tener otra partida No conozco ninguno Simplemente quería grabar rápido y probar el Brawler Con la nube aquí que está fenomenal Para mí es la mejor de todo el juego Y bueno No sé A veces toca esto Lo que tocan equipos buenos Y todo el mundo quiere como que Seguir jugando Y al final te haces hasta amigos Hasta amigos de De gente que es buena A ver Ya tengo que hacer todos mis Brawlers Sobre 300 copas Tengo un par ya de 400 de copas Y vamos subiendo poco a poco Pero Uy, se me quedó ahí un poquito Lagueado Hay mucho que aprender Del Brawler Me muevo un poquito más rápido No sé si me muevo la velocidad de Leon Pero sé que me muevo un poquito más rápido Que los Brawlers normales Eso es obvio Voy a llevarme esta gemita de acá Y Aquí viene No es muy bueno el otro equipo que se diga Ni siquiera he tenido que utilizar mi poder A ver Estoy concentrado Disculpen que no hable mucho Pero Este yo me lo voy a llevar de una vez Nos lo quitamos de encima Y como ya murió el poco enemigo Ya prácticamente Ganamos La XIX está Un poquito Emocionada Ahí otra vez está viniendo el lag Se me está leyendo un poquito el celular Estoy jugando en el S6 Aquí Segurar viejo mío Bueno Nada mal Otro triunfo cómodo Me gustó Me gustó Me gustó Me gustó La skin me parece fenomenal Sin duda Yo no sé si ustedes creen que alguna otra skin sea mejor que esta Pero yo creo que esta es la mejor skin de todos los juegos A ver El poco quiere seguir jugando Vamos a ver si la Jessie quiere seguir jugando Y voy a colocar también Que sí Y bueno Vamos entonces a buscar el tercer triunfo de este video Y lo dejamos hasta allí Me falta mucho que Me falta mucho que practicar Pero por supuesto De aquí a A que lo suba Doscientas o trescientas copas Ya lo manejaré muchísimo mejor Y con más destreza Si me está leyendo un poco Yo sé si es el celular Que estoy jugando desde el S6 O posiblemente Casi me revientan allí Sea en mi internet Bueno Hasta ahora Solamente he muerto una sola vez En la primera partida Uy Me agarró el Franky Pensé que le podía dar Y echarme hacia atrás Y me agarró la puntita Por la boca muere el pez Rido Diciendo que no he muerto Que yo he muerto solamente una sola vez Y voy a morir allí otra vez A ver A ver A ver Que me los llevo los dos Que me los llevo los dos Que me los llevo los dos Allá Tengo esta torre aquí ahora pegándome Cuidito porque me revienta Listo Voy a agarrar todas estas gemitas aquí arriba Me voy Me agarró un poquito el poder Pero agarró estas gemas acá Y ahora si me retiro Me retiro Por la retaguardia Vamos que llevamos 7 gemas Oye que bien Que sabroso Cuando juegas con desconocidos Y todo juega bien Y todo Y todo como que funciona ¿No? Dame curarme No sé dónde está el Franky Uy 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 Me reventó allí la penny Cuidadito 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 Gracias Amiguito Por la curación Uy 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 Casi me revienta El Cole Vamos vamos Que me los revientan todos Oh no Me mató Es que el poder El poder de Kroh Cuando le cajas así En el centro Vean que caí Y tenía Al otro equipo por completo Alrededor mío Le pegas a todo el mundo Así que también tengo Al personaje súper bajito Este me quiere reventar aquí No Se me escapó Pero no importa Es que nos va solamente Una sola gema Nada más agarrarla yo Y nos vamos para atrás ¡Oh! Y me comí Todo el poder del Cole Menos mal que está Ahí el compañero mío Cerquita A ver Te lo quito de encima Listo Me llevo el Franky Te quito todas las gemas También por si acaso Y esto va a ser un trufo Muere la Penny ¡Excelente! Esta partida me gustó Un poquito más Porque utilice mucho El poder especial Como le digo Cuando le cajas encima A alguien Cuando vuelas Y le cajas encima A alguien Te lo revientas Porque no solamente Le haces daño Al caer Sino que también Le lanzas ahí Los tres ataques primarios Y es que te lo vuelas Pero si tienes A todo el equipo enemigo Alrededor tuyo Con algo de suerte Le puedes pegar A los tres Con las plumas Y luego le lanzas Tu ataque primario A cualquiera de los tres O matas a uno Y luego al otro La verdad es que está Muy pero muy genial Y cuando todos Seamos de cross Se desplaza un poquito Más rápido Que el resto De los brawlers Muy parecido a Leon No sé si Será igual de rápido Con Leon O tendrán la misma velocidad Porque Leon También está O Leon Como le dicen mucho Está bastante Roto en el sentido De la velocidad Oye me gustó bastante No voy a jugar otra Lastimosamente muchachones Con todo que Terminará aquí el video Pero bueno Subimos unas copas Muy fácil Y vamos a dejarlo hasta aquí La verdad que estoy Muy contento Y muy satisfecho De las mejores 300 gemas Que me he gastado Las tenía reuniendo Desde hace mucho tiempo atrás Como desde agosto Y por fin Me las pude gastar Me fueron solamente Subir tres brawlers Si no me equivoco A 300 Que son los tres Que no toco Porque lo quiero hacer En directos A Boo A Pipe Y ahora a Crow Con eso me va a dar Alrededor de mil copas Seguramente muy sencillo Y vamos a estar subiendo Las mil copas En las próximas semanas Del resto Tuve que abrir Un par de cajas allí Para sacar oro Y subir a Crow A nivel 4 Pero vamos a estar Haciendo una apertura Mañana o el sábado De alrededor de 50 cajas Entre cajas grandes Cajas también De las normales Y espero que me salga La star point De Shelly Que es el primer brawler Que todos tenemos A nivel 10 Me gustaría un montonazo Sería el segundo brawler A nivel 10 Los quiero mucho familia Muchas gracias por apoyarme Estamos de regreso Con videos todos los días Dos o tres videos Todos los días Con mucho contenido Si te gusta Brawler Estás igual que a mi Únete a la familia Y espero que podamos compartir Muchísimo en los próximos días No olviden Como si les gustó No olviden Pulverizar El botón de like Y nos vemos en la próxima Ulpecas Hasta luego Subtitulado por Juntx Subtitulado por Juntx ¡Suscríbete!